...que Cristo mismo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, a la ser voluntad de la tierra como en el cielo. A nosotros nuestro pan de cada día. Perdona nuestras sorpresas, perdona a nosotros, perdona a nosotros que nos ven. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Víbranos de todos los humanos, Señor, y concederos la paz en nuestros días. Para que ayudados con misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesús Cristo. Señor, Jesús, reino, tuve el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, Jesús, Cristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Concorde tu palabra con la sede de la paz y la unidad. Tú, queridos reinos, por los siglos de los siglos. Amén. La paz les de siempre con ustedes. Y con vuestro espíritu. En Cristo tenso un saludo de paz. Un cordero, un cordero, un cordero, un cordero, un cordero. Un cordero de mis ciencias, Un cordero, un cordero. Un cordero, un cordero, un cordero. Un cordero de mis ciencias, Un cordero, un cordero, un cordero, un cordero. Un cordero, un cordero, un cordero. Un cordero, un cordero, un cordero. La palabra es tuya, la palabra es tuya. La palabra es tuya, la palabra es tuya. La palabra es tuya, la palabra es tuya. La palabra es tuya. La palabra es tuya. La palabra es tuya, la palabra es tuya. La palabra es tuya. La palabra es tuya. La palabra es tuya. Señor, gloria y majestad. Señor a ti, rey de la creación. Señor, por siempre. Amén. Señor, rey de la creación. Señor, por siempre. Amén. 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 Amén.